Meridiano 101 Conoce el departamento de tus sueños en Meridiano 101, desarrollo creado por Grupo Beck, líder en el mercado de la vivienda vertical que con más de 18 años de experiencia ha conquistado a sus clientes con innovadoras propuestas. Enfocado a las familias que buscan vivir en armonía en una zona segura que además esté comunicada con las principales vialidades de nuestra ciudad, Meridiano 101, conformado por dos torres que albergan 124 departamentos y 9 locales comerciales, te ofrece esto y más. Goza de amenidades como alberca, salón de usos múltiples, área de coworking, gimnasio, pista de jogging, salón de juegos, terraza y otras áreas donde podrás vivir el estilo de vida que siempre deseaste. Con una ubicación privilegiada, gran equipamiento y una arquitectura de vanguardia, Meridiano 101 es la mejor opción para vivir una experiencia de altura. Goza de amenidades como alberca, salón de las familias comerciales,